Hace 10 años Barranca Bermeja quedó conmocionada tras un trágico accidente a pocos metros de la entrada de la Universidad de La Paz. La cifra hablaba de 13 muertos, entre ellos 10 profesores. El hecho ocurrió a las 6 y 15 de la mañana de ese fatídico 30 de julio de 2008. La placa del microbus implicado en ese accidente en el que viajaban 20 profesores rumbo a sus centros escolares ubicados en el corregimiento La Fortuna y algunos estudiantes era XWB926. Para el día del accidente la policía dijo que de acuerdo a las primeras evidencias recogidas en el lugar un tractocamión cisterna de placas SBJ082 que venía para Barranca Bermeja totalmente vacío habría invadido el carril del vehículo de la cooperativa de transportadores y servicios múltiples donde viajaban los profesores y la estudiante quien también murió en el hecho. Las 6 personas que sobrevivieron en ese accidente fueron trasladadas a la ciudad de Bucaramanga, entre ellos el conductor del tractocamión. Tras ese accidente ocurrido hace 10 años, la vía que comunica a las dos ciudades estuvo cerrada por más de 5 horas, mientras las autoridades adelantaban las tareas de investigación y levantamiento de los cuerpos, lugar en donde también se vivieron escenas desgarradoras de familias que llegaron hasta el punto del accidente para constatar lo que les había sucedido a sus seres queridos.